Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración dirigida al justo juez. Y es la oración poderosa al justo juez. Si ojos tienen, conócela. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Honorable justo juez, oh mi Jesucristo de piedad y justicia, oh poderoso juez que imparte igualdad y equidad a todos los que habitamos esta tierra. Por ello, permíteme gozar de tu santa protección para que ningún peligro pueda acechar mi vida. Bendito eres, juez de justicia y de protección. A ti clamo en esta humilde oración para que si tienen ojos puedan ver la verdad de los hechos que confunden mi integridad. Además, líbrame de juzgados sin los debidos ojos de la realidad clara y precisa. Justo y divino juez, escucha con atención las súplicas que emana mi corazón. Atiende mi llamado y mis ruegos de compasión. Dales la debida atención y concédeme el favor solicitado. Jesucristo de justicia y de paz, fuiste liberador en cuerpos poseídos por el demonio. Diste habla a los mudos y mirar a los ciegos. Así mismo, quiero e imploro ante ti la bendición de tu gracia con la justicia de mi condena. Protégeme a existir para que ningún mal me toque, para que ninguna espada me atraviese. Además, para que ningún peligro me alcance, para que ningún ataque perverso llegue a mi humanidad. Ni penetre en mi alma pura que busca cada día más de ti. Cúbreme con la santa sábana con la que fuiste envuelto al llevarte al sepulcro. Esa misma manta milagrosa que te concedió la resurrección y la vida eterna. Abrígame con ella y cubre cada uno de mis actos como muestra de tu amor. Mi vida la pongo en tus manos para que guíe cada uno de mis pasos, para que alumbres mi camino como la estrella de Belén que anunció la llegada de los reyes magos. Llévame por caminos y senderos de paz con la certeza de saber que por esa misma ruta llegaré al reino de los cielos y me posaré a tu lado. No soy digno de tu gloria, pero soy fiel seguidor de tus enseñanzas y te amo con toda mi alma por ser quien eres. Aún en tiempos de extrema oscuridad siempre has estado a mi lado. Con tu brazo de justicia, sella las bocas que intentan atacarme con lenguas venenosas. Clausura los ataques de los enemigos que colocan trampas frente a mí para verme caído y lejos de tu santa gloria. Además, enaltezco tu nombre, justo juez de los cielos y de la tierra. Glorifico tu poder y me acojo a la voluntad divina que Dios tiene guardada para mí. Con resignación y devoción, con lealtad y fidelidad, con amor y extrema pasión en mi oración, me hago cada vez más hijo de tu maravilloso reino. Bendice mi vida, aleja al enemigo y cancela todo peligro que aceche mi vida. En ti confío, justo juez. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web